¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Final Fantasy Security Breach Y bienvenidos a todos al episodio número 22 Vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio número 21 Así que si no habéis visto el episodio 21, no sé a qué estáis esperando Así que antes de darle caña a este pedazo de vídeo que tiene pinta de ser una maldita locura Voy a mandar un saludo para los miembros nivel dios del canal Así que saludillos increíbles para Terra, para Edwin, para Diego, para Daniel Y para Agente Robert Y ahora como estáis viendo aquí en pantalla, estamos en esta sala que está llena de endoesqueletos colgados Y tenemos aquí esta silueta de Glitch Trap Y aquí tenemos el pase de seguridad de nivel 4, gente ¿Qué es lo que ocurre? Si vamos a coger esto tiene una pinta increíble de que los animatrónicos se van a descolgar Y no tengo batería linterna Así que vamos a abrir esto y voy a salir corriendo a la salida Ahora me lo darán Vale, me lo han dado Bien, bien Vale, se han encendido todos Bien, bien Bien, justo lo que pensaba, tío Ha funcionado mi plan Eh Voy a guardar aquí, eh, si no te importa Eh Eh Eh, pero bueno Y ahora si me matas ya, ya está, ¿no? Ojo Ojo Ahora, ahora spawnaremos ahí con todo y sin los endoesqueletos Mi plan ha funcionado a la perfección, eh Esperemos, vamos Yo creo que sí ¡Aaah! Let's go ¡Ajá! ¡Oh! Y esta es la entrada del principio ¡Ah! Pero se me ha cerrado Bueno, tampoco había nada Estaba yendo esqueletos ¡Eh! Hemos vuelto al principio Hemos dado una super vuelta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok Eso no me lo esperaba ¡Ja, ja! Ok Eso mola, eso mola mucho, gente Eso mola mucho Ok 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 Vale, pues ahora solo tenemos que ir por aquí Y tenemos que volver al Al Ay, ahora está la Music Man Que como ya dije Seguro que vuelve a salir del techo Y ahora tenemos Que predecible es, eh Es que soy un crack, chicos ¡Madre mía! Nada, es que en realidad Es bastante predecible Cuando has jugado tanto Friends of Freddy's De las cosas Bueno, y tantos juegos de terror De las cosas terroríficas Que van a ocurrir ¡Oh, Dios, tío! ¡Aaah! No, tío Me he echado a otro ventilador Es bastante ya En plan Bueno Realmente Dentro de lo que es esperable Y no esperable Es bastante inesperado Todo lo que está ocurriendo La verdad El juego es una pasada Pero cuando hay Conductos y tal Es como, bueno, vale Hay un agujero aquí Un agujero allá Y una araña Pues sabemos lo que va a ocurrir Que tenemos que ir de la maldita araña Music Man ¡Oh, Dios mío! En fin, gente Lo que está diciendo Eh, ahora tenemos el paseo De nivel 4 Y podemos ir A ¡Corre! ¡Ay, el de Mao! ¡Eh! ¡Oh, Dios! Tiene una de esto De cuerda en la espalda Maldita sea Qué mal rollo da eso, tío Vale Y ahora podemos ir A Parson Service A rescatar A nuestra princesa Digo, a Freddy Eso es de otro videojuego ¡Vamos! Bueno, el videojuego De Princess Quest Tenemos que jugarlo, tío Ojalá Ojalá se pueda jugar Eso quedaría lo que fuera, tío De huello que seguramente se podrá Sí, un por cien Chicos, let's go Vamos a Parson Service Let's go, gente Vamos a por nuestro amigo Freddy Federico Freddy Federico Vamos a guardar aquí La interna como va Madre mía Vale, vamos a guardar aquí En plan bien chido Donde Helpie Sí Mira qué guapo Freddy Es Helpie Madre mía Vamos Vamos a abrir La puerta De partes Y servicios Let's go 3 y 15 de la mañana Regresa A Mantenimiento y piezas A Parson Service Oh, era un cristal De para mí no solo por un lado I found him earlier And locked him up And lost him found That is great news He can be returned To his parents He can't Turns out There's no record Of him What? How unfortunate If you reattach My head I will go Look for him Now His name Is Gregory You know how I know that His fazwatch Kept repeating In your voice Gregory, are you there? Gregory? I'm here Freddy Vanessa All the fazwatches Sound like me It is the default voice option If you're part of this You're scrap Moni will run the shows Until parts and service Can slap your casing On the new endo No 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 No, no No No, no Tío, no No No, por favor, no Ay, Dios Abre, tío No No, no, no 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 Pero, tío Que van a matar a Freddy No sé, tío Echa a Freddy Daí Please enter The protective cylinder To continue Freddy, Freddy What do they do to you? Routine maintenance I am functioning Much more better Now Hmm Grammar function error Perhaps I am still not A peak performance Could you Reattach my head? I don't know It looks complicated Just Reconnect the wires And Be careful I am not Quite myself At the moment In case of an emergency The protective cylinder Will protect Important service Personnel Outside of the Protective cylinder Deactivating Animatronic Safety protocols Now It is recommended That no mistakes Are made During the procedure Acabas de pasar Muchas cosas La primera Somos alguien importante No somos Gregory Porque somos cualquier niño Vanessa le dice a Freddy Vanessa obviamente No se acuerda De que ella es Vanny ¿Vale? Vanessa dice Que hay un niño Perdido Llamado Gregory Y lo sabe Porque tenemos Un fat watch Y ahí se registran Todos los mensajes De audio De Freddy Y ella Ha escuchado Los mensajes De audio De Freddy Y Freddy se ha excusado Con Obviamente Freddy no puede Ayudar Al niño Como tal De eso se debe Encargar Vanessa Y Freddy Y Freddy se ha excusado Diciendo en plan Que todos los fat watch Tienen su voz Por defecto Que él no ha hecho nada Y Vanessa ha dicho Que van a reemplazar A reemplazar su endo Que lo van a romper Como se entere De algo O algo así En plan Cosas chungas Que lo van a matar Ostras En plan Ostras Me ha asustado No quiero que muera Freddy Tío Esto es una mierda Tío Ostras Tío Y Y Y Entonces Ahora Hemos venido Aquí corriendo Y se ve Que lo están Medio arreglando O algo así Tiene la cabeza Casi arrancada Y tenemos que Ahora Arreglar su cabeza Pero su sistema De seguridad Está como desactivado Así que Si cometemos un fallo Nos matará Dios mío Un momento de tensión Increíble Ahora Gente Yo me he mirado Ay dios Yo me he metido Un jumpscare Sin cabeza Ay dios mío Ay dios mío A la Verga Dios mío Tío No hay registros De nosotros Somos alguien Diferente Lo veis No hay registros De mí Si realmente Hubiéramos estado Mucho rato En la pizzería Que era mi teoría De por eso Nos hemos quedado aquí Habrían muchos registros Pero es nuestra Primera vez aquí ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos Quedado aquí? ¿Quiénes somos? Gregory es alguien Importante No somos cualquier persona ¿Qué? Buenas animaciones Tiene el juego ¿Vanessa All the fast watches Is out of the way It is the default voice option If you're part of this You're scrap Moni will run the shows Until parts and service Can slap your casing On the new endo Hang out here for a while I've got to find that kid Vanessa Do not leave me like this Van a hacerlo chatarra Como nos saquemos de aquí Van a hacerlo chatarra Como nos saquemos de aquí No puedo permitir eso Tío Están jugando aquí Tío Y es que la inteligencia artificial Es como si fuera de un humano Tío Es como Es como si fuera un ser humano Tío Su inteligencia artificial Eso da mucho mal rollo Tío ¡Qué bestia, tío! ¡Gregory! ¡I am so glad you are here And alive! ¡Freddy! Use the console to let me out Buah, buah, buah Vale, ahora vamos a ir con más calma Porque pensaba que era en plan de tiempo En plan Que Por eso me asustó tanto Pensaba que era en plan Hay tiempo O si no lo machacan Y me he quedado en plan Eh Hola No voy a permitir que muera mi mejor amigo Eh Gente Esto es un super sistema Para reparar y arreglar animatrónicos Parece Vamos a investigar un poco Primero esta zona Para ver si hay algo interesante De aquí se ha escapado algo De aquí se ha escapado algo, tío Pase de seguridad nivel 10 Ah, pues no me ha hecho falta Algo ha roto la puerta Voy a abrir esto ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Eh! ¡Figura de Glamrock! De Glamrock, sí ¡Glamrock Roxanne! No tiene sentido Yo dije esa teoría Cuando se reveló el diseño Glamrock Montgomery Gator Glamrock Roxanne Wolf Glamrock Chica Y Glamrock Freddy Tiene sentido Y está medio confirmado ahora, ¿no? Figura de Glamrock Roxanne Wolf ¡Ah! ¡Qué guay! Vámonos ¡Bum! Vamos a ver la suciedad, eh Cuando sueles el brillo De la linterna ¡Uh! ¡Ah, bonita sala! Me encanta Increíble Increíble sala, la verdad Ahí tenemos un trozo de endosqueleto No puedo hacer nada Esto supongo que se da para esconderse de algo, ¿no? ¡Oh! Caizas de macabras y trozos de un staffbot Vamos a mirar esta zona Hay un endosqueleto ahí Pero parece que está como mal ¿Sabéis? No creo que me ataque Parece que está como desactivado No creo que sea agresivo Vale, gente Aquí tenemos más staffbots O sea, más endosqueletos de Glamrock Pero no hay nada más allá de esto Vamos a no correr mucho ¿What? ¿Y esto? ¡Oh! ¿What? No, espera, ¿what? ¿Y estas puertas? ¿Por qué la de Roxanne está en verde y las demás en rojo? Ah, no puedo abrirlas No sé por qué están todas en rojo menos la de Roxanne Vamos a coger esta bolsa a ver qué pone ¡Oh! Mira, diseños de planos Planos, blueprints de los endosqueletos Los ojos de Roxanne Wolf Confidencial Guau, sabemos que Sabemos que con la cámara de Flash Según el trailer podemos hacer daño a los ojos de Roxanne Así que puede que esto signifique De ser una pista Las garras de Montgomery Gator Confidencial Estos son los Easter Location Glamrock Chica Su caja de voz Interesante Vamos a leer esto que me han dado Mejora de Roxy Historiar de mantenimiento Roxy Roxy ve las cosas de manera distinta al resto de la gente Esta mejora se hizo para ayudarla a ganar las carreras ¡Oh! Aunque tenía algún que otro defecto colateral Algunas veces se quedaban mirando a otros robots A través de los muros Y se ponía a hablarles Vale, eso es muy creepy Y en esta Uh, ya hay otra Me gusta Mejora de Monty Historia de mantenimiento Monty Las mejoras de las garras de Montgomery Le permiten tocar el bajo Sí Tras la actuación Las utiliza principalmente para provocar daños Por eso está en contenido Las reparaciones de las vallas están saliendo muy caras Interesante Ah, lo he leído mal Creo que antes he leído Freddy Pero es de Monty Las garras de Monty Y aquí habrá algo sobre el desto de voz de Chica Por pura lógica A ver qué mejora tiene Chica Sobre su voz Historia de mantenimiento Chica No la dejéis cantar Interfiere con los sistemas de navegación del resto de los robots Cuando cantó durante la actuación en directo tuvo consecuencias terribles Los staff bot dejaron de servir bandejas Se desató el caos Hubo heridos entre los invitados Y doce denuncias La prueba con la caja de voz experimental fue un fracaso Se ha solicitado su reemplazo Ostras Seguro que suena a una frecuencia que Interfiere con los sistemas De los demás animatrónicos Ok, pues Interesante, interesantes revelaciones Vamos a guardar aquí Yes Y vamos a Recargar nuestra linternita Vale, vamos Estas puertas no las puedo abrir No sé muy bien para qué serán Aquí hay, bueno Hay un montón de cintas transportadoras por todos lados O no es muy seguro tenerla encima de tu cabeza Vale, aquí no hay nada más que fisgar Así que vamos a reparar a nuestro amigo Freddy Está medio bugueado el cursor Como veis, si el cursor lo saco, desaparece Mejora de monte, chica Roxy Mejora de batería Tú déjame entrar El cilindro de protección Yo no tengo de eso Pero me dice que introduzco un cilindro No lo entiendo lo del cilindro A lo mejor es algo importante, eh Que me estoy dejando No No, me he quedado mirando a sus pies No No No, me he quedado mirando a sus pies No puedo moverme, eh En un taso ahora no puedo moverme Estoy un poco sucio, los pies No hay cosas raras Te estoy vigilando A ver, el cilindro es sacajero Buah, mira, hay un aparato aquí arriba Parece un dentista, tío Un aparato, o sea, me parece literalmente un dentista Tenemos para agarrar cabezas Oh, una garra de gorros Le ha cogido el gorro Una micropinza extraña Colores por si te aburres Otra pinza para agarrar Y ya esa pinza agarra a la cabeza Qué futurista todo, tío Qué guapo Venga, Freddy Voy a repararte, amigo mío Vamos a hacerlo bien Ok Ok Ah Ahora, usa la consulta de test Para ejecutar las diagnósticas Y completar la procedura ¿Cómo? Oh Ok Si, si, si Esto es el Simón Simón, el Simón dije Ok Si, luego rápido muero Vale, ahí me ha matado con la cabeza Vale, chicos Acabo de spawnear justo ahí Y cuando venga aquí Freddy no está Creo que es un pequeño bug del juego Así que voy a continuar con eso Vale Tenemos la cabeza Vamos a hacerlo despacio Porque me flipo muy rápido Y Freddy se enfada Aunque no sé si Me ha matado porque he ido rápido Porque he clicado fuera Creo que si clicas fuera del botón Fallas Vamos a hacerlo con paciencia Vale Pam, pam, pam Pam, pam, pam Bien Terminar mejora Usa el ordenador de acceso Para finalizar el proceso Ok Vale Vale Terminar mejora Me has descrentado ¿Hay algo que puedo usar Para parar los otros bots? No, la cámara No, la cámara Pero se acaban de dar Mucha información Ah Freddy vuelve a estar operativo Let's go, baby Let's go Let's freaking go Vale, gente Aquí tenemos los ascensores Chica 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 Roxy Chica 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 Javier Chica 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 nos acaba básicamente diciendo indirectamente que Glitchtrap los está controlando para atraparnos y a Freddy no le ha controlado porque entró en modo seguro y tuvo un pequeño fallo y Glitchtrap aún no lo puede poder controlar a Freddy nos acaban de revelar todo eso ahora mismo y básicamente nos han dicho que estos ascensores parece que nos llevan a las Green Rooms de los animatrólicos que es donde empezamos el juego ¿vale? y parece que en las Green Rooms en la de esto de Roxanne está la cámara creo y en la de chica o no me acuerdo cual ha dicho está el Fast Blast que es como una pistola que creo que nos va a servir bastante en batallas y tal y creo que nos va a resultar muy útil el muelle de carga ahora no lo voy a hacer porque es otro escape usa los ascensores de servicio para subir a Rockstar Row, en fin, vamos a ir para allá, pero eso haremos en el siguiente episodio chicos, voy a dejar este episodio por aquí, oh no puedo guardar ni cachis, voy a dejar este pedazo de episodio por aquí que ha sido una maldita locura y en el próximo episodio entraremos a los ascensores, a las Green Rooms a ver que podemos cotillear y encontrar por ahí y también me gustaría entrar con el pase de batalla de Security Breach de nivel 4 a ver a que salas puedo entrar porque habían un montonazo de salas como creo que la no sé, había muchas salas de nivel 4 las que quiero ir ¿vale? y creo que quiero investigarlas de una forma en plan quiero ir a investigar que pasa ¿vale? así que nada gente antes de nada hola Freddy antes de pedirme voy a mandar un saludillo increíble para todos los que sois miembros nivel Dios del canal así que saludillos increíbles para Terra, para Edwin, para Diego, para Daniel y para gente Robert y saludillos increíbles para mis miembros nivel corazón así que saludillos increíbles para Ángel Gatomón para Valen para Maripachi para Bocadillo para Gatoprox para Slasher para Maciel para Elpo Croc y para Martín muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y muchos saludos y muchas gracias también a todos los que sois miembros de Tier 1 y ahora en pantalla están apareciendo mis suscriptores de Twitch así que muchos saludos para todos mira es que Freddy me está saludando tío y muchos saludos para todos otros chicos y chicas y pues nada gente no tengo nada más que decir lo he dicho en el próximo episodio que nos veremos dentro de un par de horillas pues eso iremos a las Game Rooms y a ver que ocurre el juego está ultra interesante ahora mismo hemos salvado a Freddy yo estoy súper feliz ahora que Freddy ya está a salvo he dormido muy mal pensando que Freddy estaba mal así que nos vemos en el próximo vídeo de Security Breach adiós